Hola Zanálicos y Zanálicas y bienvenidos a un nuevo gameplay de Subnautica con mods, Reman of... no me acuerdo como se llama el mod que lleva el juego, pero bueno que nos mete alguno un bioma nuevo está ahí que es una mierda ahí es ese de base no está ahí baliza es que es una mierda porque no está bien y luego nos mete un montón de bases nuevas que tenemos que explorar además de más cosas con más cosas con a ver si sale como nuevos objetos nuevas comidas en fin vamos a crearnos el mk1 del cyclot vale ahí ahora que lo tenemos vamos a crear el mk2 el mk3 no podemos porque necesitamos cianita necesitamos un montón de cosas que hay cosas incluso necesitamos uranita tío pero no uranita necesitamos uranio que ahora lo enseñaré el uranio ese donde lo podemos conseguir porque eso es una locura pero bueno vamos a construir esto lo vamos a colocar en el cyclot hasta qué profundidad me puede llevar y vamos a mirar porque tengo que tener alguna cosa más para el cyclot aquí aquí tengo que tener algo más para el cyclot tengo el mk2 este es mío esto para el cyclot también y esto esto no esto se queda ahí esto lo voy a dejar también vamos a ir dejando por aquí por ejemplo tú te quedas aquí tú te quedas aquí y me queda algo más esto lo voy a soltar pero bueno lo voy a soltar ahora lo sueltar vamos a ver qué me dice el mensaje vamos a ponerle esto al cyclot creo que era por aquí no mira por otro lado por el otro lado veamos 1300 metros y esto vale me vale me vale me vale vamos a apagar luces vamos a meter el huevo en su sitio vamos a meter el huevotillo en su sitio y por cierto cuando se ve lo que hable voy a poner cristales por todos lados que se vea el interior de de la base desde fuera que esas cosas molan a ver aquí un huevecillo a ver aquí un huevecillo plan ahí está esto es una mierda pero una mierda como una catedral en fin vamos a desbloquear vamos a quitar esto y vamos a ir a ver esa señal la señal 12 vamos a ver la señal 12 y va a ser momento de empezar a buscar a buscar más cosas como por ejemplo necesitamos para poder bajar tan abajo pues el refuerzo mirando me han llevado la cámara los cabrones estos tendremos que ir a los tres que está lejos no sé 1.600 metros 1.600 metros este 250 metros de profundidad vale está en un sitio que va a venir porque vamos a aprovechar y vamos a ir a ver si encontramos el refuerzo para él para el traje no sé si habrá radiación no habrá radiación ahora hay que plantearse y quitarnos el traje pero vamos a hacer el refuerzo el traje de refuerzo porque porque nos va a venir muy bien y porque queremos bajar más en la profundidad y cuando hace mucho calor pues si no lo hacemos así nos vamos a morir vamos a arreglar esto y ahora vamos a entrar en esta zona de bulbos donde están los gusanos eléctricos y en tres toques me han hecho polvo el simul esto está en una zona muy chunga eh esto es muy recto tío esto es muy recto y aquí lo que me voy a encontrar va a ser un ripper Leviathan bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si tiene suerte y podemos evitarlo pero me da a mi que no eh el ripper está justo a la derecha a ver si se hace bien a la puede ser que no que lo eviten poco el ripper está por ahí 30 minutos. Mira ahí qué marcanes, eh. Pasando un poquito de mucho. A los gusanetes. ¿Y qué me da? La leche. Vale. Bueno, hemos conseguido algo, vamos a ver qué es lo que nos han dado. Aquí, descarga de datos, sobrevivientes de la aurora. Aquí, médico. Vale, van a morir todos. Ok. Y aquí en flora que hemos escaneado el tallo ocular, importante el tallo ocular para terminar el juego. Y teorías avanzadas. Huevos alienígenas. Bien. Aquí tenemos los mensajes. Titanio. Barra de control. Vale. Aquí tenemos nuevas baterías. Pero lo que más me fastidia a mí es... A ver, a ver, a ver, a ver. Este no... Es el MK1, el MK3. Fijaos. El MK3 del Cyclo. Del Cyclo no. Del Cyclo no. Sí, del Cyclo. Yo creo el del Cyclo, tío. Ah, no. Pues me equivoqué. Pues para este necesito cianita nada más. Vale. Para este necesito uranio. Pero de dónde saco uranio yo. ¿De dónde saco uranio? En fin. Vamos a meterlo. Aquí ya no hay nada más. Vamos. Desde que tengo al tonto aquí al lado. Y vámonos... Por aquí. Tiene que estar por aquí. Por aquí tiene que estar... Aquí va a ser. Ahí está la base. O sea, el tozo de aurora. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Eso ya lo tenemos cogido. Habrá que entrar dentro. A ver si hay alguna puerta. Ahí tenemos acceso. Vamos allá. Bien. Esa puerta no se puede abrir. Vale. Aquí. Vale. Aquí tengo para cortar. Así que... A ver, a ver, a ver, a ver. Le vamos a meter esto en el 4. Cortando. Le vamos oxígeno de momento de sobra, eh. Aún así, no hay que perder de vista el oxígeno. Vamos a beber agua ya. Vale, a ver si esto es lo que yo quiero. Mejora del sonar. Pues no era eso que yo quería. Aquí tenemos una PDA. Rifle de éxtasis. Aquí tenemos una PDA. Integrating new PDA data. No es nuestro que yo quería. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Alejandro, me diga que me dejo por ahí. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Vamos a ver qué tengo aquí. Qué he escaneado. that's alright? a ver sonar, vale, vamos, aquí puedo entrar, si no, vale, que hay por aquí, es interesante, esto ya lo tengo escaneado, no, si, realmente estoy haciendo medicación, vale, esto también lo tengo, no hay nada, no hay nada, tío, ah, espérate, aquí está, traje de buceo reforzado, lo tengo, lo tengo, ha costado, ha costado encontrarlo, pero ya lo tenemos, vale, pues vamos a salir de aquí, pasen 200 metros, oxigen efficiency greatly decreased, vamos a salir por aquí, por aquí, o por aquí, vale, ya, bueno, tenemos el traje de buceo reforzado, a ver si puedo abrir esto, a ver cómo lo puedo hacer, traje de buceo reforzado, aquí está, dos de diamantes fibras sintéticas, fibras sintéticas, las fibras sintéticas las puedo hacer con benzeno, hemo aceite por tres, creo que tengo dos manos que pueda sacar de dentro, sí, sí puedo hacerlo, vale, vámonos, vámonos de aquí, y eso implicará que ya podemos irnos a sumergirnos en profundidades, vamos a subir, un pedazo de árbol, eh, tenemos un mensaje nuevo, ok, vamos a subir, 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 y, salto, y, bueno, cuando les parece el mod ese de que va todo rápido ahí, a tope, mola un montón, porque vuelve, voy a despegar con el salto espectacular, y volar, eh, casi tal cual, yo no sé si lo tengo grabado en vídeo no sé pero yo creo que yo de un salto la verdad es que el mejor vehículo que hay es este para mi gusto así que es verdad que el otro no lo necesitas por huevos porque si quieres bajar abajo del todo necesitas el otro por narices pero el más guapo es este bueno creo que ya no tengo que ir más cerca de la aurora por lo tanto me puedo quitar el traje de plomo lo vamos a ver ahora mismo yo creo que tengo todos los materiales que necesito tranquilo billy que nos conocemos ya vale voy a meter el psycho para cargarlo un poquito me podría meter alguna mejora más al signo pero es que no sé y ahora cámaras están fastidiando la gente esto se hace chantes ahí estamos dentro vamos a ver si puedo hacerlo porque claro yo en la piscina en la piscina tengo que tener a ver aquí tengo uno yo creo que la piscina puedo sacar dos ¿verdad? vamos a ver, uno, dos dos dos, alguno más, vale perfecto, vamos para abajo y ahora vamos a pegarle un necesito un cuchillo cuatro, ahí está, cuatro dos, dos, dos tajos ahí y yo creo que ahora sí, ok, puedo hacer una de fibra y ahora aquí me puedo hacer el emoceite puedo hacer una de fibra sintética me cojo dos de quemante y ¿se puede hacer aquí? sí, se puede hacer aquí y lo tengo, vale a ver amigo mío me quito el tajos antirradiación me pongo todo el de buceo reforzado este es el casco antirradiación que también me lo quito esto también me lo quito me pongo los guantes reforzados y esto lo voy a dejar aquí ¿vale? radiación, radiación, radiación vale, pues ya tengo el este vamos a ver por qué también quiero el casco quiero ese casco, ¿eh? el reciclador muy bien vale, puedo quitar ya esto de aquí más cosas más cosas más cosas oye, he equivocado más cosas que iba a hacer así vamos a ver vamos a seguir con la historia a ver, ¿dónde dice que está eso? descarga de datos documentos públicos el tratado el tratado me da igual planos equipamiento traje de buceo nada a ver, a ver, a ver descarga de datos cápsulas es la cápsula 12, ¿no? no es la cápsula 02 ¿verdad? cápsulas a la vida ahí está vamos a verla vamos a ver qué hay ahí está más de 500 metros eh, monta 1800 esta va a estar esto va a estar en o en 500 metros puede ser que esté o en algas de sangre no, en algas de sangre esto tiene que estar o en el bosque de setas ¿dónde está el trozo de nave grande? o o o a ver, deja de pensar o en el bosque fantasma en sí, puede ser que sea ese pues sí, es el bosque fantasma y bajo chulo ahí las que son 500 metros pues sí que puede ser puede ser cualquiera de los dos no, no es es el de el bosque fantasma es el de bosque fantasma he pasado las estas botanas la a ver si no me equivoco si no me equivoco si no me equivoco me entro por ahí venga, baja está lleno efectivo al pasar la puntuita está esto a la derecha es el las islas flotantes y aquí tenemos que tener que no me vea que no me vea aquí hay mucho vale tontín 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 déjame tontín vale hemos llegado a la cápsula está volcada muy bien muy bien como no no podía estar lejos tenía que estar por aquí cerca el tontín dos y que pinta aquí el otro a ver esto es emorre si entonces esto es lo mismo que esto si me van a atacar lo sabe pero bueno yo voy a intentar meterme aquí y ver que hay y para casa hay un montón bueno pues ya hemos visto lo que hay ahí ahora veremos lo que lo que había en la cápsula mira pedazo de esto se podrá coger eso es muy grande tío si ha hecho que fuerte han pasado en fin vámonos de aquí vamos a continuar con la historia enseguida vendrán los refuerzos mira aquí debajo tenemos una base precursora y eso es el bosque de setas y ahí por cierto hay una entrada también a una base precursora que por ahí es por donde luego podremos hacer volver más rápido bueno no quiero hacer spoiler pero al final todo esto son muchos spoilers saltando y a la isla ya no hace falta que vayamos lo que debía hacer es eso es la nave el trozo de la nave que tiene explosiones debería de bajar también no ahí ya creo que ya yo ya creo que escaneé lo escaneé todo o no lo escaneé todo no creo que no entré dentro debería de entrar a lo que hay ahí bajo ahí bajo la base esa que hay ahí bajo debería de bajar pero bueno lo haremos en otro momento ahora mismo vamos a a seguir con la historia y bueno lo tengo que ponerle lo que tengo que hacer es meterle ahí un constructor y tirar para adelante mira donde está la cámara no quiero esto lo que quiero es que me lo arregles venga y ahora cargamelo y por cierto tengo que hacer también tengo que hacer tengo que hacer el el pijo este el pram tengo que hacer el pram a ver el pram voy a hacer esto le necesito plata por dos y aerogel tío bueno no lo necesito ya hay cosas a ver esto lo vamos a dejar aquí vale es que no tengo no tengo ni y el aerogel lo puedo hacer porque el aerogel al fin de cuentas es esto y un rubí ¿cuántos necesito de aerogel? dos pues mira el aerogel ya lo puedo decir lo tengo el lingote de plasquia cero te voy a decir que casi que también me voy aquí creo que son dos lingote de aclario lingote de plasquia cero me faltaría un diente para hacer el vidrio esmaltado pero el vidrio también lo tengo pues pues necesito dos 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 pues un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ostras que justo tío que justo vale que tengo un minuto de raste a cero ahora sí ¿tengo un diente? no tengo dientes ¿no? no tengo dientes tío vamos a beber agua y vamos a comer algo entonces me faltaría un diente los hijos esto lo tengo los hijos estos también y ahora para poder hacer esto necesito oro que sí tengo tengo todo de oro pero espérate 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 vamos a buscar el diente el diente y vamos a buscar la plata y con eso lo vamos a ir dejando vamos a ver aquí de plata necesito cuatro y que me como eso y el diente tío bueno no va a ser difícil porque aquí aquí seguro que ya los acechantes al final delante tú ya muerden un tozo de hierro y te dejan un regalo así que lo que no un poco de aquí no se está cazando peces venga y coge el trozo he tirado lo que no debía he tirado lo que no debía si, me alegro de estar a bordo están cazando tío venga no, suelta diente no, suelta diente pues debería haber algún diente por aquí bingo lo tengo vale una vez que tenemos el diente me falta, tengo ya el hierro tengo también me falta la plata me falta la plata vamos a ver si lo cuento por aquí ahí veo que tengo posibilidades oro plata vale no, suelta diente me lo digo vas a decir que no hay ahora por aquí si esta zona la tengo más que o sea no la he útil mira 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 vale mierda hay otro ahí hay otro este va a ser plata bien me faltan dos me faltan dos vamos a ver plata ha hecho tío no me fastidiese qué más tengo por aquí yo que pueda gastar así decir ya está no me vale para nada ah bueno espérate 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 guarda eso vale pues me falta uno de plata y bingo lo tenemos pues ya podemos hacer el el ya podemos hacer el traje vale vámonos a casa vamos a hacerlo y lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí ya lo próximo será pues ver si tenemos más mensajes tendremos que ir a la isla a la isla que está es la única isla que hay real la única isla auténtica que hay en subnáutica es esa y y ver qué ocurre con con la base que tenemos allí ver qué ocurre con lo que encontramos lo que encaneamos y a continuar la historia hasta hasta terminar el juego que bueno que una vez que tenemos todos los vehículos hechos y está todo así pues yo creo que no irán no tardaremos muchos gameplays en hacerlo para ya podemos ir rápido lo que sí daré seguramente fuera de de grabarlo es que cargar el cyclop con un montón de materiales y le meteré dentro pues un constructor le meteré una mesa para hacer mejoras y ese tipo de cosas para que porque si no me puedo hacer eso me puedo tirar una hora o hora y media y ahora lo que queremos es ver las mejoras del mod ver lo que han emitido las nuevas bases las nuevas cosas y le saquemos el pringue al cambio que han hecho hay más mod hay uno de los vengadores en el que el malo es Thanos pero bueno no sé si lo instalaré y lo probaré lo que sí sé es que seguramente estos son los últimos vídeos desnáutica que haga así que espero que los estéis disfrutando me he dejado me he dejado el titanio me he dejado aquí no está pues está aquí vamos allá vamos allá y ahí está ya tenemos nuestro nuestro plan nuestro traje de gambas vamos a montarlo y lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el gameplay dejadme un buen like comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos nada y os recuerdo en la descripción un montón de tutoriales desnáutica un abrazo grande y hasta luego bye bye gracias 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 por ver el video.